La cantante Shakira se refirió por primera vez en una entrevista a los momentos que actualmente rodean su segundo embarazo. Además, aprovechó para afirmar que quiere tener más y más hijos. La cantante colombiana Shakira presentó ante los medios de comunicación su nuevo perfume llamado Rock, con el que hace una nueva incursión en el mundo de los artículos de belleza. Quise hacer algo completamente distinto, romper el molde y explorar con algo quizá más moderno, más chic, original. Su vida en familia, por supuesto, fue tema de conversación en el lanzamiento. La barranquillera dijo que ser madre le ha cambiado la vida. Muchos cambios, la maternidad supone muchos cambios y un mundo de descubrir cosas sobre ti mismo, no solamente sobre esa nueva tarea de ser mamá, sino también el tipo de persona que eres. Yo creo que es un espejo constante. Tus hijos revelan, te revelan a ti mismo quién eres y en qué te has convertido, quién quieres ser. Gerard Piqué, pareja del artista, es pilar fundamental en su vida. El papá es muy, muy involucrado con su hijo. Siempre está muy, muy, muy por él y eso es una ventaja muy grande porque no me lo imagino de otra forma. A meses de dar a luz a su segundo hijo, la cantante no descartó tener más descendencia. Bueno, ahora por ahora vamos por el segundo, a ver qué pasa, a ver si algún día viene la niña, a ver. Un nuevo álbum en español, ese es el objetivo de la colombiana para 2015. Sin embargo, dedicará algunos meses para que el hermanito de Milan se adapte perfectamente a este mundo y ahí sí, seguir con sus numerosos proyectos.